Y eso yo lo filmé, hice unos ejercicios, lo grabé en video y lo tengo, yo creo que esas son imágenes para la historia, porque hemos visto en estos años una revolución total, es una revolución del paso de lo analógico a lo digital, que nos ha permitido hoy en día, bueno, comunicarnos como nos estamos comunicando, ya que yo no pude tener una videoconferencia con ustedes, como hubiera sido nuestro gusto, voy a grabar. Ahora, una de mis mayores preocupaciones es que quienes tenemos acceso a esta era digital, al disfrute y a la apropiación de los contenidos, a la creación de los contenidos. Hace poco, pensando en esto, saqué unas imágenes y te las voy a mandar, que desde un helicóptero sobre la ciudad de Caracas yo las pude hacer. Y vemos una ciudad maravillosa, llena de quintas y de casas, piscinas en el este de la ciudad, vemos unos rascacielos impresionantes, el centro de la ciudad de la Plaza Venezuela, precisamente en la Plaza Venezuela está situada esta escuela. Pero volando un poquito más allá, también cubrimos cerros y cerros y cerros tapizados de ranchos.